Valentina López Revisor planets Buenas tardes, ¿todo bom ? Para mí es un placer estar acá. No solo porque soy un apasionado de las conferencias TED, pero también porque estamos ahora en una zona de frontera donde la mestizaje cultural acontece, y yo voy a hablar sobre la gente y las personas que moran en las fronteras de las oportunidades, las fronteras de las ideas, las fronteras de las posibilidades. Pero para comenzar, si nosotros procuramos concientizar o tomar conciencia de que Ricardo o Juan estuvieron hablando, cuáles son las cosas que en los últimos 10 años, los últimos 15 años estuvieron sucediendo en el mundo, es increíble lo que está sucediendo ahora con la tecnología, con la sociedad. Mucha gente habla de una mudanza de paradigma o de una nueva sociedad, de la sociedad digital, la sociedad de red, la revolución tecnológica, pero en razón de verdad lo que está sucediendo ahora es una verdadera mudanza epocal, una transformación epocal. Es importante procurar entender cuáles son los factores que producen una mudanza epocal. Yo tengo identificado tres factores. Primero, la aparición de una tecnología disruptiva que emerge, internet que apareció hace 15, 20 años, pero ahora, por ejemplo, estamos pasando de la era del computador a una era en la que todo va a ser el computador. Ricardo habló de las impresoras 3D, los dispositivos de prototipado rápido, etc. Eso es una revolución que es facilitada por la conectividad entre nosotros, por esa revolución, por esa tecnología disruptiva que fue la internet. La segunda razón, la segunda factor que produce una mudanza epocal son las transformaciones de las instituciones. Nos creemos que la unidad básica de producción es una empresa, pero en realidad hoy la verdadera unidad básica de producción son las redes. Yo desafío a ustedes a ver el filme, los créditos finais de las películas, para que vean la cantidad de empresas que participan en una realización de un producto que es intangible, que tiene un ciclo de vida muy corto. Acá tienen como ejemplo varias películas que han evolucionado de la longitud de los créditos de las películas. ¿Qué es lo que yo oyeo produce una cosa, produce un producto? Son las redes, no las empresas en forma individual. Esto se puede demostrar con el fenómeno de crowdfunding, que Ricardo estaba hablando. Nosotros decidimos hacer un financiamiento a los emprendimientos que queremos hacer. También tenemos el fenómeno de consumo colaborativo, en el que a través de una plataforma las personas pueden compartir cosas, compartir un auto, compartir su casa, etc. Tiene una revolución en la educación, en que cualquier persona puede hacer un curso, puede tomar un curso en diversas plataformas. TEDx es una forma de educación, una forma de educación totalmente descentralizada. Y también hoy comienzan a proliferar, comienzan a aparecer lo que se llama los espacios de co-working, donde un espacio que compartimos para trabajar, para compartir ideas, para colaborar y para producir lo que podemos llamar como polinización cruzada. También, si pensamos en la moneda como una institución o la aparición del Bitcoin, Bitcoin es una moneda totalmente descentralizada, que depende de la red y no de una institución central. Como yo dije, la mudanza de la época es producida por la mudanza de las instituciones. Y el tercer factor que produce una mudanza epocal son los cambios o las transformaciones en los modelos mentales, en las nuevas visiones del mundo. Todo lo que produce es una nueva configuración de la realidad. Puedo hablar mucho de esto, pero hoy voy a focalizar en quiénes son los agentes de la mudanza, los agentes que producen este cambio. Y desde una perspectiva histórica podemos decir que, por ejemplo, en la época de los romanos, en la época de las conquistas territoriales, los agentes que encarnaban, en la época eran los militares. Después, en la Edad Media, vinieron los monjes, los curas, vino con el Renacimiento, los artesanos. Fueron los agentes o actores sociales que encarnaron en la época. En la era industrial, los empresarios tradicionales, los inventores que todos conocíamos. Y en la posmodernidad, cuando la economía comenzó a desmaterializarse, los agentes financieros, los operadores financieros, los yuppis, fueron quienes encarnaban ese relativismo moral de la época posmoderna. Pero hoy, quien yo considero que es el agente de la mudanza, el agente que está produciendo el cambio, es el desenvolvedor, el hacker, el hacker, el desenvolvedor informático, el desenvolvedor en general. Hace mucho tiempo, las personas vienen hablando de los hackers, pero es un fenómeno relativamente marginal, relativamente alternativo. Yo considero que el hacker tiene que ponerlo en el centro de la discusión. Lo gracioso, es que la palabra hacker viene, o significado, es una persona que construye un móvil como un machado. Esa es la origen de la palabra hacker. Pero mi interpretación del hacker es, o de hackear, es entrar en la lógica de un sistema para mover sus posibilidades y sus limitaciones de una forma que puede hacer, que quiere tener o no relación con lo que el sistema hacía. Esa es mi definición del hacker. Si buscas en los buscadores la palabra hacker, aparecen estas imágenes que dicen que el establishment, la sociedad, tiene una idea negativa, tiene una idea de que el hacker es un sociópata, es criminoso. Pero, en razón de verdad, hay dos tipos de hackers. Los hackers de chapeo preto, que son los hackers que trabajan para su solo interés, que son criminosos, y el hacker ético. El hacker ético de chapeo blanco es el innovador que procura compartir, que procura colaborar con la sociedad. Y hablar de hacker, para mí, es hablar de muchas distintas cosas. Podemos hablar de la gente de la mudanza, de un conector, de un nomad, de un plurispecialista, un remixer, un mesh worker. Es, para mí, las personas que hoy están haciendo innovaciones sociales. Y también, todos, cuando la gente está capacitándose en emprendimiento, todas las metodologías para emprender, por ejemplo, design thinking, lean startup, desenvolvimiento ágil, programación extrema, business model canvas, etc. Para mí, es una síntesis de qué o qué es el pensamiento de los hackers. Lo que yo llamo hacking thinking. Para mí, los hackers son como un coreógrafo de informaciones. Ellos mueven como peixes en agua en el caos informacional. Ellos ven, parece que el mundo está repleto de problemas fascinantes esperando serem resolvidos. Y van por eso. Tienen un fuego sagrado, un entusiasmo, un compromiso, un comprometimiento que está alimentado con una pasión, con una obsesión por resolver esos problemas que hablaban. Los hackers también hacen su actividad con un significado, con un sentido, con un propósito, como una forma de fortalecer o de poner su identidad en el mundo. Eso es muy importante. Y son adictos a la curiosidad. Los hackers también son especialistas en la escuta activa. Ellos identifican cuáles son las necesidades de las personas y por eso es que tienen la posibilidad de anticipar las tendencias. Tienen también la creatividad, pero no como un don, sino como una práctica de todos los días. También ellos desconfían de los sistemas fechados. Ellos gustan de compartir, de abrir los sistemas. Por eso todo movimiento de software libre proviene de la actividad de los hackers. Ellos, los hackers, ven a InnovaSau como un acto de desobediencia. Desconfían de autoridades y procuran avanzar en la frontera de las posibilidades definidas por las reglas de Shogon. Por eso ellos observan las reglas de Shogon y preguntan qué puede pasar si las reglas cambian. Entonces reinventan las reglas de Shogon. Los hackers también procuran insumir el mínimo esfuerzo para alcanzar una mayor conquista. Por eso rediseñan sus propias ferramentas o usan aquellas fornecidas por otros. Los hackers en general, el programador, el desenvolvedor, no tienen miedo a fallar. Fallar es muy importante porque es la fuente más importante de aprendizaje. Y ellos tienen mucho agradecimiento. Ellos procuran compartir por todo lo que reciben en la red. Y cuando el hacker se siente tedio del trabajo que está haciendo, como él considera que un problema no tiene que ser resolvido dos veces, ellos comparten el producto de su trabajo para que otro retome ese trabajo y continúe. Ellos son como remixers, como improvisadores de información. Ellos combinan, integran el trabajo de otros. Un hacker mora en el planeta Co. Co de comunicar, de colaborar, de conversar, de conectar, de conocer, de conversar. Y también suele visitar el planeta Ré. Ré, de remixar, de reciclar, de reusar, de reconfiguración, de revisar, de recontextualizar permanentemente. Pero el hacking no es una actividad solo destinada o aplicada al software. Cualquier sistema, cualquier cosa puede ser hackeada en algún sentido. Acá hay muchos ejemplos. Un medio de comunicación puede ser hackeado. Un avión, un dispositivo de casa puede ser hackeado también. Un mapa, una batidora. Cualquier objeto puede ser hackeado. Una cadeira, un tenis. Si interviene en un espacio público, puede ser hackeado también. En una forma artística o arte, puede ser hackeado mixturando, hibridizando. Un desierto puede ser hackeado. Un desierto puede ser hackeado. Por ejemplo, la festa de Burning Man, que tiene lugar en el desierto de Nevada todos los años, es un hacking de un desierto. Un modelo de negocios puede ser hackeado también. Bueno, la mente, con el trabajo interior, con las prácticas de la meditación, la mente puede ser también hackeada. La política. Hoy estamos viendo muchos movimientos sociales, muchos nuevos partidos que procuran usar nuevas aplicaciones, integrar las conversaciones de la gente para hacer una sociedad distinta. ¿Y qué hoy está pasando? Que mucha gente se está dando cuenta que el trabajo de los hackers es importante y organizan lo que se llaman como hackatones, una festa de desenvolvimiento informático, donde la gente resuelve problemas de todo tipo, de agua, de energía, de gobierno abierto, de salud, de todo tipo de hackatones que hoy se están organizando a lo largo del mundo. Es una demostración de que el hacker es un actor importante, un actor social importante. Para un hacker, el hacker descubre un límite que las personas consiguen entender y que él entiende. Él va más allá de las fronteras de las posibilidades, procura avanzar en esa dirección. Para un hacker, toda forma, elevado a su límite, muta y altera sus características, su potencial y se torna en algo nuevo. Para un hacker, todo el desarrollo de un proyecto tiene origen en las necesidades personales. Por eso es tan comprometido con la participación. También un hacker es bueno en reutilizar e hibridizar. Hibridizar es misturar dos cosas diferentes y producir una cosa totalmente nueva, como un celular, como un teléfono con una cámara. Pero cualquier persona puede ser un hacker. Si tuvimos una actitud acertada, seguramente nos vamos a encontrar problemas interesantes y que van a ser considerados de poder ser hackeados. Yo quiero hacer en esta palestra un homenaje no solo a los hackers más famosos, sino a los miles de hackers, a los miles de desenvolvedores tecnológicos que están construyendo, que están haciendo una sociedad nueva con sus innovaciones sociales, con sus innovaciones tecnológicas y que están alterando el orden de las cosas para construir una sociedad mejor. Ya para terminar, hoy el 30% de la gente está trabajando en trabajo independiente. La fuerza de trabajo es freelance. Y muchos estudios consideran que dentro de 10 años más del 60% de la fuerza de trabajo va a ser independiente. Tienen que ser freelancers, autotrabajo, autoempleo. Así que creo que es muy importante que nos adoptemos la forma hacker de trabajar, que aprendamos de ellos y que después vayamos y enseñemos que capacitemos el sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.